En relación a las acusaciones que el mototaxista Didier Pistecupul hizo en contra de la líder del sindicato de la CTM, a quien acusó del robo de su engomado, la licenciada Jenny Canto reconoció que sí le quitaron el holograma del censo y explicó que la unidad fue dada de baja y que el inmovecro ya tiene conocimiento. Mencionó que también a la unidad 07 de la señora Vilma Portillo le retiraron el engomado por haber infringido los estatutos del sindicato, además de tener escondidas en su domicilio cuatro unidades nuevas, de lo cual ya se está haciendo una investigación y que depurarán aún más el padrón de las unidades, manifestó. La unidad 07, que es propiedad de la señora Vilma Portillo, y la unidad 08, que representa el señor Didier Pistecupul, fueron dadas de baja de esta organización sindical. Iniciamos el proceso a partir del día 21, lunes 21 de octubre, posterior a una asamblea general que tuvimos, toda vez que se han estado analizando diferentes circunstancias y violaciones a nuestros estatutos y a nuestros reglamentos internos. Hasta donde sabemos, en su domicilio hay escondidas cuatro unidades nuevas que, dicho por ella, pretenden empezar a circular en enero, cuando, al menos en esta organización, no fueron dadas de alta, no tenemos conocimiento ni sabemos de qué manera ingresaron a la isla. Todo esto, pues, ha desencadenado desafortunadamente en la baja de estas, en la baja primero de estas dos personas. Yo no descarto que más adelante, pues, tengamos que seguir depurando el padrón. Cuestionada sobre qué pasará con el engomado que le retiraron a esas unidades, porque son otorgadas por el Instituto de Movilidad, indicó que ya no están dentro del padrón del sindicato y que ellos únicamente son propietarios de las unidades. Las unidades, pues, ellos son propietarios ellos de las unidades. Yo te puedo hablar de nuestro padrón sindical y te puedo decir que al día de hoy estas dos personas no están consideradas dentro del padrón sindical. Ya los temas que ellos quieran aclarar o promover, antinmover, pues, como cualquier ciudadano tienen derecho de hacerlo. Así como nosotros dentro de la organización, pues, también estamos facultados para separar de nuestras filas a toda aquella persona o a todo aquel miembro que, pues, viole los estatutos, viole los acuerdos previos, pero sobre todo que ponga en riesgo la sana armonía con la que hemos venido trabajando con las otras organizaciones. Así mismo informó que también han interpuesto denuncias ante la Fiscalía en contra de otros malos operadores y de anteriores líderes del grupo acusados de fraude. Nosotros como organización sindical también hemos abierto carpetas de investigación que a continuación te comparto. Una de ellas es la 695 del 2024, en donde como organización sindical denunciamos a Ricardo Reyes Marrufo, Alberto Pérez Damián y a Gladys Cruz Cruz por los posibles delitos de administración fraudulenta y fraude. En la carpeta de investigación 813 se denuncia al señor Ricardo Reyes y Alberto Pérez Damián por un particular por fraude. Esas fueron en mayo. En la carpeta 1281, 1507, 1508, esas están denunciadas también por fraude en contra de Ricardo Reyes, Alberto Pérez Damián, en donde estas personas fueron afectadas porque les vendieron calcomanías falsas, les cobraron un dinero y les garantizaron que con esto ya tenían su permiso para circular de manera regular aquí en Cozumel.